¿Qué es el premio de la Política 2018? En los Oscars de la Política, en la categoría de Mejor Campaña Presidencial. En redes sociales, el tabasqueño felicitó a Jesús Ramírez, Iván Silva y Carlos Salses por este logro que les entregó la revista más importante sobre comunicación política, Campa y Mousy Elections. Y es que fue un jurado especializado en estrategias de política, en comunicación política, en marketing, en periodismo, entre otras áreas, que calificaron a Campaña de López Obrador como la mejor de Iberoamérica. Además la campaña y equipo de López Obrador recibió otro reconocimiento por la canción Hoy Despierto, utilizada en campaña, y la cual es interpretada por la esposa del tabasqueño, Beatriz Gutiérrez Mula y José Portilla, así como por los músicos Roy Jara y José Portilla. En la descripción de YouTube de esta canción, Gutiérrez Mula aclara que está dedicada a todos los luchadores por la democracia de México, ya quienes murieron antes que nosotros, y no tuvieron la dicha de ver este sueño realizado. Campaña yucateca por su parte, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, compartió en Twitter, Nos viene de orgullo que la campaña La Gubernatura de Yucatán, recibió el RIT Latino a la Mejor Campaña de Gubernatura 2018, y nuestro spot El Mejor Yucatán de Todos los Tiempos también fue premiado. Campaña yucateca por su parte, el gobernador de Yucatán yucateca por su parte, el gobernador de Yucatán yucateca por su parte.